Soy Nicolás Manzi, soy profesor en letras. Me recibí en la Facultad de Humanidades y Artes en el año 2005. Siempre fui un apasionado de la literatura y siempre he trabajado con eso, con los libros y con la literatura, editando libros y editando literatura. Yo dirijo la colección Confingre. La colección Confingre es una colección que intenta poner de relieve el trabajo escriturario y literario de los escritores de nuestra región, de la región central en la que Rosario se encuentra e inserta. La idea era sacar una colección de narrativa en la que se contuviera la obra de Jorge Riestra, con quien empezamos a trabajar esta idea de serie de colección, poniendo de relieve la existencia de una obra literaria de suma importancia para la ciudad, para la región y para el país. Es una obra de calidad, una obra donde se cuentan historias singulares, historias atrapantes, atractivas, y que cuenta no solo que cuentan historias, sino que además construyen un mundo y reproducen un mundo de una ciudad que ya no existe. De algún modo la literatura realista lo que intenta también es traer esa especie de nímesis, de limitación del mundo y de reproducirlo. Y los lectores, por lo general, cuando van en búsqueda de un texto literario, lo que están buscando es también un reflejo del mundo en el cual ellos mismos se puedan identificar o insertar. Yo creo que los libros de UNR Editora, de Confíngere, tienen la vocación de llamar la atención, tienen la vocación de decir que esta obra tiene una calidad excepcional. Nuestra idea es que toda la colección pueda lograr esa invitación, cuando un lector encuentra un libro y dice que buen libro que quiera leer todos los libros de esa colección. Ese es el objetivo. Es una colección que está dirigida a un lector de interés general, a un lector que le interesa en los libros de literatura, pero que le gusta leer una historia, que le gusta que le cuenten una historia. Es una colección que no está dirigida a un lector, digamos, especializado. Esta colección está dirigida a un público general. Y a ese público general lo pensamos en tanto, pensamos al ciudadano de a pie, al hombre de las veredas, a la mujer de las veredas, a la persona que habita la ciudad. Y es la ciudad en la que la universidad está inserta. La ciudad en la que la universidad está inserta. Esta colección tiene una especificidad, que es todas las obras están ambientadas en algún lugar de Rosario, o están escenificadas en algún barrio, en el centro, o en algún barrio, en diferentes barrios. No siempre el mismo. Entonces van a encontrar una ciudad dentro de otra ciudad y una descripción de la ciudad que difiere con la otra, pero sin embargo es tan válida y es tan ciudad de Rosario como cualquiera de los libros que tenemos en esta serie. Hay autores y autoras de la ciudad, comenzando por la obra completa de Jorge Riestra, que fue la que dio inicio a esta colección. Y después tenemos libros premiados, como el de Alisa Lane, o la novela de Javier Núñez, que si bien no fue premiada, es la única novela que tenemos en coedición con otra editorial universitaria. Pero bueno, que salió, estábamos trabajando simultáneamente al anuncio del premio de Casa de las Américas, un importante premio que otorga el gobierno de Cuba. Y es un premio que para los escritores de habla hispana es muy importante. Confingere, según el profesor Mayorana, que fue uno de los consultados al ponerle el nombre a la colección. Confingere es la primer palabra del lema de la universidad, que es Confingere hominem coquitantem, formando hombres pensantes, el lema de la UNR. Confingere es una palabra en latín que tiene la raíz, forma una raíz que aparece en varias palabras en nuestro idioma. Fingere, confingere, formando, es como amasando, es como haciendo con las manos. Ese fingere es como hacer con las manos, y ese fingere, por eso de ahí viene la palabra finger, dedos, fingers, dedos, finger, del inglés, hacer con las manos. Ese fingere es la raíz para una palabra que es ficción, que nosotros utilizamos para ello. Fingere es la raíz de ficción, entonces, del latín. Entonces, justo encontramos esa palabra en el lema y la aprovechamos para ponérsela de nombre a la colección. Fue una excusa que realmente salió bien, porque está bueno tener una colección de ficción que no se llame colección de ficción, y que tenga un correlato con la historia de nuestra bibliografía. ¡Gracias!